La política, con sentido mayúscula en términos de acción, significa planificar para hacer, transformar ideas en acción, ejercer liderazgo político, asignar recursos, y en virtud de eso, obtener resultados. Y una tercera cuestión tiene que ver con la comunicación. La comunicación es indispensable en la política pública moderna, porque la percepción de la sociedad es variable y nosotros tenemos un espacio comunicacional finito. Por tanto, lo que no comunica el gobierno lo comunica la oposición. Y en la Argentina la oposición está monopolizada por grupos mediáticos concentrados, que son agentes económicos de oposición al gobierno. Entonces, en la Argentina hay una matriz comunicacional altamente concentrada. El 57% de las señales de cable está en manos del grupo Clarín. 57%. Y en ese sentido es importante remarcar que ellos violan sistemáticamente la ley 26.522 de comunicación. Tienen 25 señales cuando la ley le permite 10 y tienen 237 señales de cable cuando el límite es sustancialmente inferior. ¿Y cuál era la última pretensión? Apropiarse de Telecom. ¿Para qué? Para tener imagen, voz y dato. O sea, triple play o cuádruple play con el mercado de provisión de celulares en 4G. ¿Con qué objetivo? Con tener el monopolio unidireccional de la comunicación en Argentina. ¿Con qué objetivo? Componer los gobiernos de un modo sistemático. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dar la discusión que tiene el mundo hoy. Democracia versus corporaciones. Y ese es el desafío que tienen ustedes todos los días. Y tenemos todos nosotros. El mundo tiene un debate central y Argentina obviamente. Y lo tendrá profundamente en el año 2015. En el mundo o gobierna el pueblo a través de la voluntad popular para forjar una democracia plural o gobiernan las corporaciones. Entonces, la contradicción antes era nación, patria o factoría, nación o colonia, liberación o dependencia. Hoy la contradicción es democracia versus corporación.